La inteligencia artificial es una disciplina dentro de lo que se llama las ciencias de la computación, cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas que pueden actuar de una manera inteligente. Ello quiere decir que son capaces de aprender a partir generalmente de datos. Uno de los sueños de la inteligencia artificial es el poder diseñar una máquina que pase lo que se llama el test de Turing, es decir, que se comporte de una manera tal que sea imposible para un humano el poder diferenciar si con quien están interactuando es un humano o es una máquina. Todavía estamos muy lejos de superar este test de Turing y no ha habido ninguna máquina hasta hoy en día que lo haya superado. Sin embargo, en nuestro día a día interaccionamos constantemente con sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de predicción, por ejemplo, del clima, cuando miramos cuáles son las previsiones en los próximos días, o si utilizamos Google Maps en nuestro teléfono móvil y queremos ver cómo está el tráfico, utilizan sistemas predictivos para predecir cómo estará el tráfico mañana, o cuando buscamos en Google, pues los diferentes resultados que obtenemos son obtenidos gracias a técnicas de inteligencia artificial que determinan cuál es la información más relevante para nosotros, etc.